Dime cómo hacemos Si tú me deseas yo a ti también Hace rato te quiero comer ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa Que no duró mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' bella Que es pegadito en la pared Botella y fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Sólo odio saber lo que me hiciste Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Me tenés como pa' derretirte Sólo odio saber lo que me hiciste Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' bella Que es pegadito en la pared Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Si te hago el amor Sexo y alcohol Lo que pase aquí se va a quedar Yo sé que no me vas a olvidar Si te hago el amor Si te hago el amor Si no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tú vas a volver Un perreíto pa' bella Que es pegadito en la pared Botelé de mi fomenteo Botelé de mi fomenteo Botelé de mi fomenteo Porque es que siempre que te veo Como dientes en peligro Y yo quiero partidarte Botelé de mi fomenteo Botelé de mi fomenteo Porque es que siempre que te veo Tú me quieres perder Y yo quiero partidarte ¡Suscríbete!